Antes de emprender un viaje asombroso que cautivaría a las personas durante siglos, Jesús enfrentó un desafío monumental, la cruz. El Evangelio de Lucas describe el último viaje de Jesús hasta su muerte, comenzando con su oración en Getsemaní, donde reafirmó su fe en Dios, hasta su crucifixión, momento en el cual declaró todo está consumado y entregó su espíritu. Su cuerpo inerte permaneció en la cruz hasta ser retirado y colocado en una tumba cercana, mientras su espíritu se dirigía hacia un destino incierto. ¿Acaso su espíritu descendió al infierno o ascendió al cielo? La ubicación exacta del espíritu de Jesús durante los tres días entre su muerte y resurrección ha sido objeto de debate. Este debate se centra en un Pedro 3, 18-21, uno de los pasajes más enigmáticos e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús, en espíritu, predicó a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en tiempos de Noé, durante la construcción del arca. Este episodio sugiere que Jesús estuvo activo en el mundo espiritual antes de su resurrección física, destacando la importancia de su misión redentora. La misión de Jesús incluyó predicar a los espíritus en el Hades, considerado el reino de los muertos, compartiendo su mensaje. Reflexionar sobre la autoridad y poder de Jesús, incluso más allá de la muerte, es fascinante. La Biblia, en Filipenses 2 y 10, declara que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, reafirmando el dominio supremo de Cristo sobre toda la creación. Esta autoridad sin igual de Jesús Cristo nos brinda consuelo y esperanza, sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso al mando. Los espíritus en prisión, identificados como aquellos desobedientes en tiempos de Noé, reciben especial atención en la narrativa. A pesar de las diversas interpretaciones que un Pedro 3, 19-20 puede provocar, la esencia del mensaje permanece. Jesús, en espíritu, se comunicó activamente con otros seres espirituales, manteniendo su conciencia y propósito incluso después de la muerte física. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Contrario a la creencia popular de que Jesús permaneció pasivo después de su muerte, el texto sugiere una continuidad de existencia y misión en forma espiritual. Jesús no sólo continuó existiendo sino que también predicó a los desobedientes de la época de Noé, enfatizando la distinción entre espíritu y cuerpo y la posibilidad de continuar la misión. Después de la muerte física, surgen interrogantes sobre la naturaleza de los espíritus mencionados como encarcelados, ya sean demoníacos o almas humanas. Si consideramos estos espíritus como ángeles caídos, como algunas interpretaciones sugieren, el mensaje de Jesús podría ser un testimonio de su victoria sobre el pecado y la muerte, subrayando la esperanza de redención y la soberanía divina incluso sobre las fuerzas espirituales rebeldes. La travesía de Jesús desde la muerte hasta la resurrección ilustra la profundidad y extensión de su salvación, superando los límites físicos y temporales para abarcar todas las facetas de la creación. Es un recordatorio potente de su amor incondicional y su victoria definitiva sobre la muerte, brindándonos esperanza eterna de redención y vida eterna. Reflexionemos sobre una generación tan corrupta que ignoró un salvador hasta su aniquilación por el diluvio. Esta generación, descrita en Génesis 6 como desobediente, rebelde e incrédula, tuvo 120 años de paciencia divina durante la construcción del arca por Noé. Sin embargo, eligieron la desobediencia, lo que resultó en su perdición y encarcelamiento espiritual. Aún así, Noé y su familia, por su fe obediente, fueron salvados, resaltando el contraste entre la justicia divina y la rebelión humana. La predicación de Jesús a los espíritus encarcelados y su misión específica permanecen en el misterio, siendo posiblemente una proclamación de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, un mensaje de soberanía divina incluso para aquellos ya juzgados. 1 Pedro 3, 19-20 nos invita a reflexionar sobre la amplitud de la redención y el poder de la mensaje de Cristo, que supera las barreras entre la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad. Tras su resurrección, Jesús ascendió al cielo, ahora morando en la casa del Padre, un lugar preparado para todos los redimidos. Juan 14, 2 nos asegura la promesa de Cristo de preparar un lugar para nosotros, simbolizando la esperanza eterna y el destino final de los fieles. La certeza del regreso de Cristo y la resurrección de los muertos, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, refuerza nuestra esperanza en la victoria sobre la muerte y la reunión eterna con el Señor. La autoridad de Cristo sobre la muerte y el Hades, al poseer las llaves de la muerte y del Hades, muestra su dominio absoluto sobre la vida y la muerte, una victoria proclamada en Apocalipsis 1 y 18. Esta autoridad no sólo confirma su divinidad sino que también nos ofrece consuelo en la promesa de que en Cristo, la muerte no es el fin, sino la puerta a la vida eterna. El encuentro con Nabucodonosor y las manifestaciones de Jesús a lo largo de las Escrituras ofrecen lecciones valiosas, incluso en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor, rey de Babilonia, conocido por su arrogancia y poder, recibe una lección divina sobre humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Daniel 3 narra el episodio de la Estatua de Oro y el desafío a la fe de Sadrach, Mesach y Ebed-Nego, quienes, frente a la amenaza de muerte, permanecieron fieles, demostrando fidelidad en medio de la adversidad. La negativa de los tres jóvenes hebreos a adorar la estatua refleja una obediencia inquebrantable a Dios, incluso bajo la amenaza de muerte. El milagro en el horno de fuego, donde aparece un cuarto hombre parecido al Hijo de Dios para salvarlos, Daniel 3 y 25, prefigura a Cristo, demostrando su poder para salvar y su presencia junto a aquellos que sufren persecución por su causa. Lecciones de humildad y soberanía divina, la experiencia de Nabucodonosor sirve como un recordatorio poderoso de que, a pesar de cualquier posición de autoridad y poder que podamos tener, todos estamos sujetos a la soberanía divina. La transformación de Nabucodonosor, de un rey arrogante a uno que reconoce y alaba al Dios de Israel, subraya la habilidad de Dios para alcanzar y transformar incluso a aquellos que parecen más lejanos. El milagro en el horno, cuando Sadrach, Mesach y Ebed-Nego fueron arrojados al fuego, dejó a Nabucodonosor esperando ver un final rápido y doloroso para los tres. Sin embargo, lo que presenció fue un testimonio vivo del poder divino. Nabucodonosor declaró, ¿No echamos tres hombres atados dentro del fuego? Respondieron al rey, ¿Es verdad, oh rey? Él exclamó, He aquí, veo cuatro hombres sueltos que andan en medio del fuego sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses, Daniel 3, 24-25. Este evento no solo desafió las expectativas del rey, sino también reveló la presencia protectora de Dios junto a sus fieles, incluso en las circunstancias más extremas. Reconocimiento divino por parte de Nabucodonosor. Tras el milagro, Nabucodonosor llamó a los jóvenes fuera del horno, impresionado por su supervivencia. Luego proclamó, Bendito sea el dios de Sadrach, Mesach y Ebed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desafiando la palabra del rey y arriesgando sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier dios excepto al suyo, Daniel 3 y 28. Este reconocimiento por parte de un rey pagano resalta la supremacía del dios de Israel sobre todos los dioses y poderes terrenales. Fe inquebrantable y protección divina, La historia de Sadrach, Mesach y Ebed-Negó en el horno de fuego es un ejemplo supremo de la fe inquebrantable en Dios, que resulta en protección milagrosa ante amenazas mortales. Su lealtad a Dios permaneció firme, demostrando que, incluso frente a pruebas, el Señor está con nosotros, prometiendo su presencia y protección. Jesús nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero nos alentó a tener ánimo porque él ha vencido al mundo, Juan 4 y 33. La transfiguración de Jesús en el monte es un punto crucial en las Escrituras, señalando la glorificación del cuerpo humano de Jesús y revelando explícitamente su divinidad. Este acontecimiento sucedió después de que Jesús mostrara su verdadera identidad a sus discípulos en el monte alto, un lugar conocido por revelaciones divinas. Allí, Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, Mateo 17, 1-2, simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos. En este entorno sagrado, Jesús reafirmó su misión redentora, anticipando su sufrimiento, muerte y resurrección como la base del Evangelio. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas respectivamente, no sólo validó la misión de Jesús sino que también destacó la continuidad de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta la nueva alianza en Cristo. Durante la transfiguración, cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a la cima de una montaña, fueron testigos de uno de los momentos más espectaculares de la vida de Cristo. Pedro describió el evento, señalando que las vestiduras de Jesús se volvieron más blancas que cualquier blanqueador en la tierra podría lograr, lo que enfatiza la pureza y la santidad divinas que emanaban de Jesús. La luz no provenía del exterior, sino que emanaba de dentro de él, revelando su gloria divina. En la cima, Jesús se encontró con Moisés y Elías, discutiendo su muerte inminente en Jerusalén, la cual sería la liberación definitiva de su pueblo. Este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con Jesús en el centro, cumpliendo y unificando ambas tradiciones en su misión de salvación. Lucas 9, 30-31 La presencia de Moisés, quien murió y fue sepultado, y Elías, que fue llevado al cielo sin ver la muerte, representa a toda la comunidad de creyentes, simbolizando la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Mateo 17, 3-4 Mientras Pedro sugería construir tres tiendas, una voz del cielo proclamó a Jesús como el Hijo amado de Dios, con quien él estaba bien complacido. Este endoso divino reafirma la supremacía y singularidad de Jesús por encima de todas las figuras bíblicas, exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente. Mateo 17, 5 Después del evento, sólo Jesús permaneció con los discípulos, enseñándonos que, aunque Moisés y Elías tienen roles fundamentales en la historia de la salvación, es Jesús quien merece nuestra atención central. No es simplemente uno más entre los fieles siervos de Dios, Él es superior a todos, siendo el cumplimiento y el centro de toda la Escritura. Lucas 12 y 27 Jesús instruyó a los discípulos a no revelar la visión hasta que resucitara de entre los muertos, una orden que buscaba prevenir. Jesús mismo nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero nos animó a tener buen ánimo, ya que él ha vencido al mundo. Juan 4 y 33 El encuentro de Jesús con Moisés y Elías es un momento crucial en las Escrituras, marcando la glorificación del cuerpo humano de Jesús y revelando explícitamente su divinidad. Este evento, que tuvo lugar después de que Jesús revelara su verdadera identidad a los discípulos, ocurrió en el Monte de la Transfiguración, un lugar de revelaciones divinas. Aquí, Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, Mateo 17, 1-2, simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos. En este contexto sagrado, Jesús confirmó su misión redentora, anticipando su sufrimiento, muerte y resurrección como el fundamento del Evangelio. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, respectivamente, no sólo valida la misión de Jesús sino que también destaca la continuidad desde el Antiguo Testamento hasta la nueva alianza en Cristo. La transfiguración es una demostración de la pureza y santidad divinas de Jesús, cuya luz emanaba de dentro de Él, revelando su gloria divina. Marcos 9, 2-3 Durante la transfiguración, Jesús se reunió con Moisés y Elías, discutiendo su muerte inminente en Jerusalén, la cual sería la liberación definitiva de su pueblo. Este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con Jesús, cumpliendo ambas tradiciones en su misión salvífica. Lucas 9, 30-31 La presencia de Moisés, quien murió y fue sepultado, y Elías, quien fue llevado al cielo sin morir, representa a toda la comunidad de creyentes, simbolizando la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Mateo 17, 3-4 Mientras Pedro sugería construir tres tiendas, una voz del cielo proclamó a Jesús como el Hijo amado de Dios, con quien Dios estaba complacido, reafirmando la supremacía y singularidad de Jesús por encima de todas las figuras bíblicas y exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente. Mateo 17, 5 Este evento subraya que, aunque Moisés y Elías juegan roles fundamentales en la historia de la salvación, es Jesús quien merece nuestra atención central, siendo el cumplimiento y centro de toda la Escritura. Lucas 12 y 27 Jesús instruyó a los discípulos a no divulgar la visión hasta después de su resurrección, para evitar malinterpretaciones de su mesianismo y asegurar que la revelación de su gloria se comprendiera dentro del contexto completo de su muerte y resurrección, esenciales para el Evangelio. Mateo 17, 9 Jesús aclaró que Elías, en la persona de Juan el Bautista, ya había venido, preparando el camino para el Señor con el espíritu y poder de Elías, como fue anunciado al padre de Juan, Zacarías, por el ángel, Lucas 17. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús enfatiza la plenitud de la revelación de Dios, uniendo la ley y los profetas en Cristo, quien al cumplir la ley y las profecías se presenta como la solución definitiva al problema del pecado, ofreciendo gracia y verdad, Juan 1 y 17. La transfiguración ofrece un anticipo del reino de Dios, confirmando la identidad divina de Jesús y su papel como el Mesías prometido, reforzando la realidad del reino accesible a través de la fe en Él, Mateo 4 y 28. El encuentro con el endemoniado ilustra que, incluso en misión divina, Jesús y sus discípulos enfrentaron adversidades. Este episodio destaca que los desafíos pueden preceder grandes victorias espirituales y revelaciones del poder de Dios, Marcos 4, 35-38. Jesús demostró su dominio sobre la creación al calmar la tempestad, preparando el escenario para un encuentro transformador con el endemoniado, mostrando su autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas, Marcos 5, 2-5. Este diálogo entre Jesús y el espíritu maligno revela la magnitud de la opresión que el hombre enfrentaba, simbolizando la autoridad incomparable de Jesús sobre lo espiritual y lo físico. Jesús nos demostró que, incluso enfrentando a una legión de demonios, su autoridad suprema sobre las fuerzas espirituales del mal es incuestionable, Marcos 5, 9. La mención de legión sugiere la presencia de miles de demonios, reflejando la organización y magnitud de las fuerzas espirituales adversarias. Sin embargo, la autoridad de Jesús es tan amplia que incluso una legión de demonios se somete a su voluntad, resaltando su poder sin par sobre el reino de las tinieblas, Mateo 12, 43-45. La referencia a los ángeles que abandonaron su estado original, Judas 6, subraya la realidad de una batalla espiritual continua entre las fuerzas celestiales y malignas, reforzando la existencia de una jerarquía en el reino espiritual de las tinieblas, así como la certeza del juicio divino sobre ellas. Para los creyentes, es consolador saber que cuentan con el apoyo de Dios y legiones de ángeles celestiales, asegurando protección e intercesión contra los ataques enemigos y demostrando la supremacía del poder de Dios sobre cualquier adversidad. Los creyentes disponen de una asistencia celestial sin igual, además de tener a Cristo, que ya ha vencido las potestades de las tinieblas, cuentan con el Espíritu Santo residiendo en ellos, mayor que cualquier espíritu del mundo. Esta verdad asegura que, independientemente de la fuerza o número de adversarios, los santos no deben temer, ya que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. La expresión de los demonios de no ser expulsados de la región indica una preferencia por territorios específicos para actuar, revelando la conexión de los espíritus malignos con áreas particulares. La permisión de Jesús para que entraran en los cerdos demuestra su autoridad sobre ellos, cumpliendo propósitos mayores en su ministerio. Marcos 5, 10-14. La Biblia menciona entidades demoníacas asociadas a regiones específicas, como el príncipe de Persia, destacando la organización territorial en el reino de las tinieblas y la importancia de la oración estratégica por áreas específicas. Daniel 10, 12-14. La historia del endemoniado de Gádere no termina con su liberación, marca el inicio de su misión como evangelista. Libre de la posesión demoníaca, se convierte en un anunciador de la Buena Nueva de Jesucristo, testificando en las diez ciudades de la Decapolis. Esta transformación resalta el poder redentor de Cristo, capaz de restaurar propósitos y llamar a aquellos que estaban perdidos en la oscuridad. Marcos 5, 18-20. La interacción entre Jesús y los demonios demuestra claramente la autoridad suprema de Cristo sobre las potestades de las tinieblas, sometiendo incluso a los espíritus más rebeldes y orgullosos a su voluntad, evidenciando su poder soberano sobre todos los reinos espirituales y la derrota inevitable de las fuerzas del mal. Lucas 8, 29-33. La destrucción de los cerdos ilustra la naturaleza destructiva de los demonios, que buscan causar daño y sufrimiento a toda la creación de Dios. Este episodio refuerza la necesidad de vigilancia y dependencia de la protección divina contra las estrategias del enemigo, recordando a los creyentes la constante batalla espiritual en la que están comprometidos. Mateo 8, 31-32. Tras su bautismo por Juan el Bautista, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Este periodo de 40 días y noches sin alimento fue una preparación espiritual para su ministerio futuro. La intensa preparación para el ministerio que Jesús tenía por delante simboliza también el tiempo de prueba que Israel enfrentó en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Este momento destaca la importancia de depender completamente de Dios y de su palabra ante las adversidades. Mateo 4, 1-2. Es crucial reconocer que el diablo, mencionado en las Escrituras como diábolos, indicando acusador, es una entidad personal y no sólo una abstracción del mal. Como adversario de Dios, lidera un ejército de seres espirituales que buscan obstruir los propósitos divinos. La tentativa de Satanás de desviar a Jesús del camino establecido por el Padre subraya la batalla espiritual continua entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad. Mateo 4, 3-4. La palabra griega peiro, utilizada en las Escrituras, puede significar tanto tentar como probar. Mientras que la tentación busca inducir al pecado, la prueba busca fortalecer la fe y la fidelidad hacia el Señor. Dios permite pruebas para refinar el carácter de sus seguidores, pero no los tienta con el mal. En este contexto, los intentos de Satanás de desviar a Jesús sirvieron para prepararlo aún más para su misión mesiánica, demostrando que incluso en las adversidades, Dios puede manifestar sus propósitos redentores. Santiago 1 y 13. En respuesta a las tentaciones de Satanás en el desierto, Jesús recurrió a las Escrituras, mostrando la importancia de la palabra de Dios como arma contra las mentiras del enemigo. Al rechazar la propuesta de convertir piedras en pan, Jesús demostró que obedecer la voluntad del Padre era más importante que satisfacer necesidades físicas inmediatas, estableciendo un ejemplo de confianza y sumisión total a Dios. Mateo 4, 3-4. La humanidad de Jesús y la voluntad del Padre se revelan en su elección de vivir una vida verdaderamente humana, sujetándose a las limitaciones humanas, incluida la forma convencional de obtener alimento. A pesar de tener el poder de realizar milagros, eligió no usar este poder para su propio beneficio, subrayando la importancia de seguir la voluntad específica de Dios para nuestras vidas, incluso cuando esto implica renuncias personales. Esta elección refuerza la enseñanza de que la obediencia a Dios debe prevalecer. Sobre nuestros deseos y habilidades, Filipenses 2, 8 destaca la voluntad del Padre y la tentación de Jesús. Jesús responde a Satanás citando Deuteronomio, creando un vínculo directo entre sus tentaciones y la experiencia de Israel en el desierto. La lección primordial es la confianza en la promesa divina de proveer sustento, incluso cuando los medios visibles parecen ausentes. Jesús recalca la importancia de la fe en la provisión de Dios, al igual que Israel debió haber confiado durante su tiempo en el desierto, Mateo 4. En la segunda tentación, en el pináculo del templo, Satanás desafía a Jesús a demostrar su filiación divina de manera espectacular, citando los Salmos 91 para sugerir que Dios enviaría ángeles para salvarlo. Jesús, por su parte, contrarresta con otro pasaje de Deuteronomio, reafirmando que no se debe poner a prueba al Señor Dios. Este momento resalta la confianza silenciosa de Jesús en la protección del Padre, sin la necesidad de pruebas arbitrarias, Mateo 4, 7. La tercera tentación revela una dimensión universal, donde Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Este atajo hacia la gloria, evitando la cruz, representa lo opuesto al plan divino para la redención de la humanidad. Jesús rechaza tajantemente la oferta, citando nuevamente Deuteronomio para reiterar la adoración exclusiva a Dios. Este episodio destaca la misión sacrifichel de Jesús y su compromiso firme con la voluntad del Padre, Mateo 4 y 10. Al rechazar la oferta de Satanás, Jesús reafirma su autoridad y propósito divinos. Él anticipa la victoria sobre el pecado y la muerte, no a través de atajos, sino mediante la obediencia total a la voluntad del Padre, culminando en su muerte en la cruz y resurrección. La respuesta de Jesús subraya la soberanía de Dios y la esencia de la adoración verdadera y el servicio exclusivo a Él, Deuteronomio 6 y 13. La tentación en el desierto ilustra el considerable poder de Satanás sobre los reinos de este mundo, pero también enfatiza su limitación frente a la soberanía divina. Sólo Dios posee la autoridad última sobre todo. El objetivo último de Satanás, reemplazar a Dios y ser adorado, es la quinta esencia del pecado. Este episodio refuerza el mensaje de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y obediencia a Dios, no en la búsqueda de poder o gloria terrenal. Mateo 4, 8-10. La victoria de Jesús y la asistencia angélica, tras la firme negativa de Jesús a las tentaciones de Satanás y el diablo lo deja, un momento que Mateo destaca como de gran importancia cósmica. Este hecho marca el comienzo de la invasión del dominio de Satanás por el Hijo de Dios, como se afirma en Hebreos 1. 6, cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, ordena que todos los ángeles lo adoren, señalando una victoria significativa en la batalla cósmica que, en última instancia, resultará en la derrota de todo mal y en el establecimiento del reino de Dios en toda la creación. La asistencia de los ángeles a Jesús después de las tentaciones subraya el reconocimiento celestial de esta victoria crucial y el avance del reino. La principal arma de Satanás, la narrativa de las tentaciones revela que la estrategia principal de Satanás es el engaño. Frente a tal engaño, la verdad de la palabra de Dios surge como la mejor defensa y arma. Pedro advierte sobre la libertad de Satanás de rondar como un león rugiente, buscando a quien devorar, un Pedro 5, 8, subrayando que la batalla espiritual continúa hasta que Satanás sea definitivamente derrotado y arrojado al lago de fuego, conforme a la revelación del juicio eterno. Jesús, el juez justo y la promesa de la vida eterna, la autoridad de juzgar está exclusivamente conferida al Hijo, Jesucristo, quien asegura la vida eterna a aquellos que creen en Él, trasladándolos de la muerte a la vida, Juan 5, 22-27. Este pasaje resalta la soberanía de Cristo no sólo como Salvador sino también como el juez justo de toda la humanidad, enfatizando la necesidad de honrar al Hijo tal como se honra al Padre. La actividad continua de Satanás y la realidad del infierno, a pesar de la victoria de Cristo, Satanás sigue activo en el mundo, intentando engañar y destruir. La existencia del infierno o lago de fuego se presenta como la consecuencia final para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rechazan la gracia de Dios. La continuidad de la actividad de Satanás sirve como un recordatorio de la urgencia de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios y de la realidad del juicio eterno que espera a aquellos que se oponen a él. La continuidad de la actividad de Satanás en el mundo, intentando engañar y desviar a la humanidad de la senda divina, resalta la importancia crítica de mantenerse firme en la fe y en la palabra de Dios. Este constante esfuerzo por parte de las fuerzas del mal sirve como un llamado urgente a la vigilancia y a la oración, enfatizando la necesidad de revestirse con la armadura espiritual completa que ofrece Dios para resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todo, Efesios 6 y 13. El enfrentamiento entre Jesús y Satanás en el desierto, además de ser un testimonio de la victoria divina sobre la tentación, establece un modelo para todos los creyentes sobre cómo confrontar y vencer las artimañas del enemigo. La utilización de la palabra de Dios como herramienta fundamental en la lucha espiritual demuestra que el conocimiento y la aplicación de las Escrituras son vitales para la victoria sobre el pecado y la tentación. Este episodio también prefigura el triunfo final sobre Satanás y sus fuerzas, un triunfo que no sólo fue asegurado por la obediencia y sacrificio de Jesús, sino que también se hará manifiesto plenamente en su segunda venida, cuando el mal será erradicado por completo y el reino de Dios será establecido en toda su gloria. Hasta ese momento, la Iglesia está llamada a avanzar en el poder del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y demostrando el amor y la justicia de Dios en medio de un mundo caído. La realidad del juicio eterno y la existencia del lago de fuego sirven como recordatorios solemnes de las consecuencias eternas del pecado y la rebelión contra Dios. Sin embargo, en medio de esta advertencia también brilla la promesa de la vida eterna, una promesa que se extiende a todos los que, arrepentidos, reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. La gracia divina, manifestada a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, ofrece redención y restauración a todos los que se acercan a Él con un corazón contrito. Por tanto, la misión de la Iglesia en el mundo es doble. advertir sobre las realidades del pecado y el juicio eterno, al mismo tiempo que extiende la invitación al amor, la misericordia y la gracia salvadora de Dios. Este llamado a la conversión y la santidad refleja el corazón de Dios, que no desea que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, 2 Pedro 3, 9. En este contexto, cada creyente es llamado a vivir una vida que honre a Dios, testimoniando con sus palabras y acciones la esperanza y la transformación que se encuentran en Jesucristo.